Todos los alumnos inscriptos en la Universidad Nacional a partir del año 2015 tienen que hacer 30 horas de un compromiso social estudiantil, que es un trabajo social. Nosotros con este convenio que fuimos a firmar, le facilitamos al alumno que está cursando en la Universidad Nacional que lo puede realizar en Arroyito. Entonces es una facilidad que nosotros le damos, en lugar de hacerlo en Córdoba, los alumnos de la Universidad Nacional lo pueden realizar acá. Esto es un requisito indispensable para recibirse. Hay que recordarlo a los alumnos que por ahí todavía no lo tienen bien en claro, que ahora la Universidad Nacional lo está solicitando, que es una tarea comunitaria de 30 horas. Y nosotros nos hemos prestado para eso. Ahí va a haber un tutor que va a ser un profesor de la Universidad Nacional, quien va a seguir adelante los trabajos que se realicen acá en Arroyito. Así que les pedimos a todos los alumnos que se acerquen a nuestra oficina de la Universidad Popular en el día 360, en horario de 8 a 12 horas. Se tienen que inscribir con la licenciada de Berzel y no quiere decir que comience ya este año, sino que queremos hacer medianamente un pequeño censo, cuántos alumnos tenemos, y después ellos, y a través también de la oficina que tenemos nosotros ahí, de la Universidad Popular, veremos en qué lugar pueden desempeñar estas 30 horas de acción comunitaria. Son todas las carreras, es una resolución del rectorado que a partir del 2015 todos los egresados universitarios, en algún momento, ya sea en primer año, quinto o sexto de su carrera, tienen que realizar estas 30 horas. Y nosotros les ofrecemos, tanto a las instituciones municipales como a las instituciones privadas, que nosotros podamos hacer un convenio para que ellos lo realicen en Arroyito. Y vuelvo a repetir, no es indispensable que lo hagan ahora, con todo esto que ha pasado, estas cinco semanas de paro que tuvieron que pasar los estudiantes universitarios, sino que se lleguen, se anoten, y el año que viene con tranquilidad lo vamos organizando. Con la licenciada Berzel y esto es en ILIA 360, donde funciona la Universidad Popular, en el horario que les dije anteriormente, a partir de 8 de la mañana hasta las 12, 12.30, tienen que hablar con ellas, se sacan cualquier dura, y sería interesante que asistan, por más que no lo vayan a hacer ahora, porque seguramente están ya preparando prácticamente los exámenes para diciembre, pero sí programarlo para el año que viene.